Cuando estás jugando al Free Fire, generalmente el juego te suele ir mal, te suele ir con lag, incluso los FPS se caen y solamente puedes jugar a 30 FPS, pues quédate en este video porque el día de hoy vamos a optimizar lo que sería el emulador y el Free Fire para que nos vaya super fluido, así que quédate en este video porque ya vamos a comenzar. Primero que nada les debo declarar que lo que vamos a utilizar o lo que vamos a hacer en este video lo puedes aplicar en cualquier emulador, en este caso mi emulador personal es el MSI App Player 4.240, en el caso de que tu tengas otro emulador, llámese BlueStats, GameLuke, LD Player, tu puedes aplicar los mismos pasos que voy a hacer en este video para que los puedas utilizar en tu emulador, ya que generalmente la mayoría de los emuladores tienen los mismos ajustes, así que tu puedes aplicar estos trucos o estos tips que te voy a compartir el día de hoy en tu emulador. Antes de continuar los quería invitar a que se suscriban al canal, dejen su like si este tipo de video les gusta, porque así yo veo que si les está gustando este tipo de video, pues voy a traer más tutoriales como este de cómo optimizar nuestros emuladores y prácticamente también de cómo optimizar nuestra computadora, ya que si nosotros tenemos una computadora optimizada, podemos tener un excelente rendimiento en cualquier emuladora, así que si no quieres perderte ese tipo de tutoriales, suscríbete, deja un like a este video y comenta si te gustaría ver estos tipos de videos de optimización para emuladores. Ahora si gente, continuemos con el video, lo primero que vamos a hacer es optimizar lo que sería el Free Fire, si, optimizar el Free Fire, hay mucha gente que les gusta jugar al Free Fire a gráficos altos y se quejan de que no pueden llegar a 60 FPS o de que cuando están jugando clasificatoria, tendrán a tener mucha caída de FPS. ¿Cómo vamos a optimizar el Free Fire para que no nos vaya con lag? Obviamente vamos a tener que bajar los gráficos, así que vamos a ir a los ajustes, vamos a ir a pantalla y aquí vamos a seleccionar los gráficos suaves y si tú quieres jugar a más de 60 FPS, puedes seleccionar los FPS altos. Esto tú lo puedes personalizar a tu gusto, pero como te digo, si queremos tener la mayor cantidad de FPS y jugar con una estabilidad increíble, pues te recomendaría que utilices los gráficos en suave o los gráficos en estándar. En mi caso, pues yo lo voy a usar en los gráficos suaves y los FPS altos y prácticamente esa sería la configuración súper sencilla que le haríamos al juego de Free Fire. Ahora lo que vamos a hacer es obviamente vamos a entrar a lo que serían los ajustes del emulador para poder configurar el emulador a nuestro gusto para que este vaya al máximo rendimiento que nosotros queramos. Vamos a entrar a los ajustes del emulador. Primero vamos a ir al apartado de visualizador y aquí en resolución, aquí es muy importante que tú debas de saber cuál es la resolución de tu pantalla. En mi caso, mi pantalla o mi monitor tiene una resolución de pantalla de 1920 x 1080, pero como puedes ver yo tengo seleccionada la 1600 x 900. ¿Por qué yo he seleccionado esa calidad o esa resolución de pantalla? Pues es muy simple, en mi caso como te digo tengo un monitor que es Full HD que es la resolución de 1920 x 1080, pero al parecer el emulador como quien dice me recomienda utilizar la resolución de pantalla de 1600 x 900 como que el emulador me dijera tú puedes utilizar estas resoluciones pero yo te recomiendo esta porque esta es la que yo encontré más óptima para que te puedas jugar los juegos. Esto lo hago en mi caso, pero si tú tienes una computadora de gama baja, pues lo más recomendable es utilizar la resolución más baja, por ejemplo la de 960 x 540, cuando tú las cambies la calidad del emulador va a bajar, por ende vamos a tener más FPS y una estabilidad al momento de jugar cualquier tipo de juego. Si tú quieres utilizar una resolución alta, por ejemplo la de 1440p, pues yo te recomiendo que deberías de tener al menos una computadora decente para que puedas utilizar esa resolución. Incluso yo no puedo utilizar esa resolución porque me va el juego muy mal, tengo muchas caídas de FPS, eso sí la calidad gráfica es muy buena, pero como te digo yo priorizo los FPS antes que la calidad. Ahora en el aparatado de DPI prácticamente esto tú lo puedes seleccionar a tu gusto, por ejemplo si tú seleccionas el DPI de 160 vas a tener una sensibilidad un poco alta, y si tú seleccionas el DPI de 320 vas a tener una sensibilidad un poco baja, en mi caso a mí siempre me gusta tener la sensibilidad de 240 o el DPI de 240, porque tengo una sensibilidad normal, no es ni tan alta ni tan baja, se encuentra en un punto intermedio en donde a mí me gusta como se siente esa sensibilidad. Una vez que tú le cambies los ajustes al emulador, prácticamente le das en este botón que dice guardar, te va a salir una ventana en donde te va a pedir que reinicies el emulador, tú le das un clic y esperas hasta que se reinicie el emulador, y una vez que se reinicie el emulador, tú vas a volver a entrar a los ajustes, y aquí nos vamos a dirigir a la pestaña que dice engine, vamos a ir a la opción de motores gráficos, y aquí vamos a seleccionar el motor de rendimiento, también tenemos el renderizador de gráficos, generalmente si tú tienes una PC de gama baja te recomiendo que utilices OpenGL, pero si tú tienes una computadora decente o una gamer, puedes utilizar la opción de DirectX, OpenGL nos sirve para que nosotros tengamos una excelente compatibilidad con los juegos, además de que nos ayuda a aumentar los FPS para que estos sean estables, en cambio DirectX nos ofrece una excelente calidad gráfica, texturas muy buenas, pero como te digo consume mucho recurso, por ende nosotros tenemos que tener una computadora decente para poder utilizar DirectX, ahora en el apartado de ajustes de GPU, si tú tienes una tarjeta gráfica dedicada como la de Nvidia, tú vas a tener que activar esta casilla, si tú tienes otra marca de tarjeta, por ejemplo la de AMD, pues también creo que la puedes utilizar, te recomiendo que la marque igualmente, aunque no funcione, pero quizás por ahí el emulador funcione mejor cuando tienes activada esta casilla, así que te recomiendo que la dejes activada, si bajamos vamos a encontrar esta opción que dice de textura, en este caso pues yo la tengo desactivada, no he probado los otros modos, pero yo la he desactivado, creo que generalmente suele venir con decodificación del software, así que yo te recomiendo que la pongas en deshabilitada, tenemos el rendimiento que sería las opciones de CPU y de memoria, en este caso mi procesador o mi CPU, cuenta con 4 núcleos y también cuento con 12 GB de memoria, a pesar de tener esta componente, el Free Fire me iba super mal, me iba con tirones, los FPS se caían y prácticamente el juego funcionaba muy mal, así que para que el emulador vaya bien lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a ir a la opción de CPU, y aquí como te digo mi CPU tiene 4 núcleos, yo le he dado los 4 núcleos, pero si tú tienes por ejemplo 4 núcleos o 2 núcleos, te recomiendo que tú siempre le de los máximos núcleos al emulador, pero si tú quieres utilizar lo que sería navegadores u otros programas, pues te recomendarías que le de la mitad, por ejemplo si yo quiero utilizar programas aparte de estar utilizando el emulador, si yo tengo 4 núcleos, lo más razonable es que yo le de 2 núcleos al emulador, para que los otros 2 núcleos que se encuentran desocupados, se utilicen con los otros programas que voy a estar utilizando, es mejor darle todos los núcleos al emulador, y prácticamente no estés utilizando ninguna aplicación aparte, para que le puedas sacar el máximo rendimiento al emulador, esto también aplica a la memoria, tú tienes por ejemplo 4 GB de memoria, te recomiendo que le des todas las GB de memoria disponibles a tu emulador, pero en el caso de que tú quieras utilizar como te dije programas en segundo plano, yo te recomiendo que le des la mitad de GB que tú tengas, por ejemplo en este caso sería 2, así tú podrías utilizar otro tipo de programas, por ejemplo Chrome, en mi caso yo lo voy a dejar en 4 GB, es el máximo que me deja, así que lo voy a dejar en 4 GB. Ahora más abajo en los FPS, aquí también es muy importante, hay mucha confusión aquí en el tema de los FPS del Free Fire, y te voy a dar un poco de contexto para que tú lo puedas entender muy bien, generalmente hay juegos de celular que suelen estar a 60 FPS o incluso a 120 FPS, pero en el caso de Free Fire, yo he notado que si tú no haces nada extraño y tú instalas normalmente el juego, generalmente vas a poder jugar a 60 FPS o a 90 FPS, eso sí va a depender del emulador y de la versión, ya que hay algunas versiones en la que el juego solo funciona a 60 y en otras versiones de un emulador funciona el juego a 90 FPS, ahora yo sé que muchos de ustedes estarán jugando a más de 240 FPS, a 1000 FPS, porque en internet hay tutoriales de cómo buggear el emulador para que nos den esa cantidad de FPS, pero déjame decirte de que tú no estás aprovechando nada de esos FPS, como te dije antes, el juego solamente soporta 90 a 60 FPS, por lo tanto tú no vas a estar disfrutando de esa cantidad de FPS que tú tienes, además de que tenemos otro problema, ya que aquí entra también el monitor que nosotros vamos a tener, por ejemplo si tú tienes un monitor que solamente soporta 60 Hz y tú estás jugando al Free Fire a más de 90 FPS, prácticamente esos 30 FPS de diferencia no lo vas a poder disfrutar, ya que tu monitor solamente cuenta con 60 Hz y que no vale la pena poner 200 o 300 o 1000 FPS al emulador, porque nosotros no vamos a estar disfrutando de esos FPS, así que yo te recomiendo que tú pongas los FPS aquí del emulador igual a los Hz que tiene tu monitor, por ejemplo si tu monitor tiene 60 Hz, te recomiendo que le pongas al emulador los 60 FPS, pero si tú a pesar de lo que te acabé de decir, tú quieres ponerle los 90 FPS, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, eso sí, recuerda que debes de tener una buena computadora para poder jugar a 90 FPS, si tú tienes una computadora de gama baja, pues te recomiendo que lo pongas a 30 o 60 FPS, bien creo que esto sería todo, la parte de ajuste A, B, I, esta la suelo dejar por defecto, no la suelo tocar, una vez que tú configures este apartado tienes que darle en el botón de guardar, reinicias el emulador y vuelves a entrar a los ajustes, porque tenemos que hacer otra cosita muy importante, vamos a entrar ahorita a lo que sería la configuración de avanzado, vamos a ir a la opción de avanzado y aquí lo que vamos a hacer es elegir un perfil predefinido, cada teléfono tiene sus ajustes y cada teléfono tiene sus optimizaciones y también tiene su sensibilidad, para poder jugar a Free Fire a 90 FPS y tener una buena sensibilidad dentro del juego, te recomiendo que utilices el modelo de Asus Road 2, si tú quieres puedes probar estos otros modelos, pero generalmente yo suelo utilizar el Asus, así que yo siempre lo sé utilizar, le das en el botón de guardar, y ahora si te estás preguntando como tengo configurado las demás opciones, pues prácticamente esta siempre la tengo apagada, no sé por qué siempre se extienden, en preferencia la tengo de esta manera como puedes ver, y en datos de usuario no tenemos nada por aquí, atajo de teclado, no utilizo los atajos de teclado, configuración del juego, utilizo este puntero, y la versión que estoy utilizando es esta versión, en la MSI Apple Play Player, la 4.240.15.6305, que es una versión de 32B, esta sería la versión del emulador que estoy utilizando, si tú quieres utilizar esta versión, pues yo te voy a dejar el enlace en la descripción de este video, para que lo puedas descargar completamente gratis, una vez que tú ya configures lo que serían los partidos que te acabé de mencionar, esas serían todas las configuraciones que yo generalmente le suelo hacer al emulador, para que a mí el Free Fire me vaya súper bien, una vez que ya hemos hecho eso, ahora lo que vamos a hacer es hacer algunos ajustes al emulador internamente, para eso vamos a tener que entrar a las opciones de desarrollador del emulador o del teléfono, pero si nosotros intentamos ingresar a través de la configuración que trae por respecto al emulador, no vamos a poder entrar porque no se encuentra esa opción, así que lo que vamos a hacer es ir a nuestra Google Play, y aquí vamos a buscar lo que serían opciones de desarrollador, o podemos buscar la opción que dice Developer Option, la cual nos va a dar el mismo resultado, aquí nosotros podemos elegir cualquiera de estas aplicaciones, cualquiera de estas aplicaciones nos debe permitir ingresar a las opciones avanzadas de Android, así que yo voy a seleccionar la primera, la vamos a instalar, y vamos a esperar hasta que se termine de instalar esta aplicación, una vez que se termine, obviamente la vamos a abrir, bien, ahora lo que vamos a hacer aquí es ir a buscar una opción de escala de animación, vamos a buscar y como puedes ver a quien se encuentra, en mi caso yo ya la he desactivado porque yo siempre la uso desactivada, generalmente a ti te suele venir o te puede venir activada en escala de animación por uno, yo te recomiendo que tú la dejes en desactivada, también debes hacer lo mismo con escala de transición a animación, y con escala de duración de animación, esto te va a venir desactivado, tú lo vas a activar, y prácticamente esto sería todo, yo no logré encontrar lo que sería la opción para limitar los procesos en segundo plano, creo que no se encuentra en el emulador, así que para mí me parece muy bien, bien gente, eso serían todas las configuraciones, los ajustes, trucos, tics que yo suelo hacer cuando yo voy a jugar al Free Fire, en un emulador, todos estos trucos como te dije antes, los puedes aplicar en cualquier emulador, los puedes aplicar en BlueStack, en el player, en el Noct Player, en el Memo, en Momo, en Greenlook, lo puedes aplicar en cualquier emulador, ya que como te dije antes, todos los emuladores tienen los mismos ajustes, tienen casi las mismas opciones, y prácticamente como te digo, los puedes aplicar en cualquier emulador, estos trucos que te enseñé en este video, si tú quieres saber otros trucos, para poder acelerar tu computadora, y para que el emulador te vaya muy bien, pues suscríbete al canal, porque estaré compartiendo esos tipos de tutoriales, dependiendo de que si a ustedes les gustan, y si comentan de que si quieren ese tipo de tutorial, yo estaré subiendo esos videos lo más antes posible, y si no te los quieres perder, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, y bien gente, esto sería prácticamente todo lo que les quería enseñar en el video de hoy, yo me despido, y espero que ustedes tengan un excelente día, y también los espero ver en el siguiente video de este canal. ¡Gracias!